que dijo, eso me acuerdo hace dos años que empecé con Cris, llegó mi mamá y le dijo a Cris, mi hijo, mi amor, a ver, cuando mi hijo se bese a alguien, se tiene que ver rico el beso, ¿eh? Si no se ve rico el beso, no sirve. Ok, fue muy chistoso, y ella te lo cuenta como anécdota de... Se tiene que ver rico, se tiene que ver rico. Y se los da rico. Supresivo. Ha, ha, ha.